Música Voy a referirme en esta intervención a una entrevista que le han hecho en un medio de comunicación a Clara Eugenia Núñez en la que esta persona de reconocido prestigio y de reconocido valor académico advierte que la Universidad Española se dirige hacia la irrelevancia total. Me parece muy importante subrayar los contenidos que esta persona pone de manifiesto a lo largo de esta entrevista porque no debe, insisto, esta entrevista ni sus contenidos pasar en absoluto desapercibidos. Por lo tanto, voy a referirme a algunos de ellos insistiendo sobre todo en la importancia que tienen. No voy a entrar en cuestión de si estamos o no estamos de acuerdo con unas u otras cuestiones de esta naturaleza porque el estar o no estar de acuerdo con algo remite simplemente a estados, insisto, emocionales que son propios de la infancia. En realidad una persona adulta no debe nunca, jamás, utilizar en su argumentación criterios tales como estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo porque eso es propio de comentaristas de Facebook o de comentaristas de Internet. Aquí no vamos a la cuestión emocional, ni siquiera a la cuestión intelectual de estar o no de acuerdo. Eso es totalmente relevante. Esta persona dice una serie de cuestiones que son muy importantes y es una exigencia para cualquier profesional académico hacerse eco de estas observaciones y de darles la mayor resonancia y la mayor difusión posible. Por lo tanto, vaya por delante mi agradecimiento más explícito a Clara Eugenia Núñez por haber hecho estas declaraciones y por sostener su argumentación con un criterio, con un rigor y con una coherencia que a mí me parecen dignas de respeto, de consideración y de la mayor atención y difusión. Dicho lo cual, no exime que en las consideraciones que a continuación voy a hacer para subrayar algunas de estas ideas pues haya concomitancias, diferencias, contraposiciones que son, por otro lado, absolutamente lógicas. Pero el tenor fundamental de mi intervención es simplemente el de subrayar la importancia que tienen las palabras de esta colega, de esta profesional y de esta persona a la que considero desde todos los puntos de vista a mi alcance totalmente respetable y admirable. El titular que el periodista o la periodista subraya en esta conferencia es que la universidad española se dirige hacia la irrelevancia total. Palabras de Clara Eugenia Núñez. Bien, a mi juicio, la universidad española y la universidad occidental, es decir, no solo la española, es decir, la universidad francesa, la universidad holandesa, la universidad alemana, la universidad italiana y la universidad estadounidense, se dirige hacia la irrelevancia total. En unos casos más, en otros casos menos. Pero siempre que hablamos de universidad, siempre que hablamos de universidad, hay que tener en cuenta que hablamos de muchas cosas solapadas unas con otras, porque las universidades son facultades, son centros de docencia, son centros de investigación y son centros hechos, construidos por personas. Y hay personas muy poco valiosas en la universidad y hay personas muy valiosas en las universidades, pero todos formamos parte de la universidad en tanto que hemos suscrito un contrato para trabajar en ella. Por lo tanto, hablar de la universidad ya en sí mismo implica ocultar una serie de dialécticas, de contraposiciones, de desigualdades y de diferencias que naturalmente no es posible tener en cuenta cuando se habla de universidad, porque es la palabra de la que disponemos. Pero insisto, una universidad son facultades, son centros de investigación, son estudiantes, son alumnos, son profesores y no todos somos iguales. No todas las facultades son iguales, no todos los profesores somos iguales, no todos los alumnos son iguales. Y digo esto en una época donde se exige que todos seamos iguales. Pero lo cierto es que no lo somos, no lo somos. Solo en un totalitarismo los seres humanos son iguales entre sí. Donde hay libertad no puede haber igualdad. Es una afirmación que hay que explicar en muchos aspectos y vamos a explicarlos en los aspectos que no sea posible hacerlo. Entonces, la universidad española se dirige hacia la irrelevancia total, no solo la española, la universidad occidental se dirige hacia la irrelevancia total en algunas de sus facultades, en algunos de sus postulados, en algunos de sus planteamientos, en algunos de sus sectores de recursos humanos, etc. Pero, claro, no solo la universidad española se dirige hacia la irrelevancia total. Es que no solo la universidad se dirige hacia la irrelevancia total. Muchas otras instituciones de los estados occidentales se dirigen hacia la irrelevancia total. Incluso podríamos decir que los estados occidentales, dentro de la globalización, se dirigen hacia la irrelevancia total. Por lo tanto, lo que le ocurre a la universidad, le ocurre también a otras instituciones de un estado occidental, que son irrelevantes en muchos aspectos, porque la relevancia y porque el poder están en otras entidades que ya no competen al estado. Están en entidades supranacionales. Los estados contemporáneos actuales del siglo XXI no son estados originales, son estados subordinados a macroinstituciones supraestatales, que son las que dirigen las universidades, la justicia, la sanidad y los recursos humanos. Y, por supuesto, el mercado laboral y el mercado, en definitiva, en líneas generales. Por lo tanto, hablar de la universidad española como una institución que se dirige hacia la irrelevancia total es algo que, personalmente, yo entiendo como equivalente a afirmar que los estados occidentales se dirigen hacia la irrelevancia total, porque las instituciones que gobiernan no tienen su centro de gravedad en los estados, sino en macroorganismos que superan lo que los estados son. Por lo tanto, hablar de universidad española supone hablar de una subdelegación, de una institución universitaria supranacional, que es la que dispone, por ejemplo, un plan académico como el de Bolonia. Es decir, la universidad española en estos momentos es el resultado del plan de Bolonia, que no ha sido generado, precisamente, en la universidad de Salamanca, ni siquiera en la universidad de Bolonia, sino en los Estados Unidos, para aplicarlo a Europa. Por lo tanto, si la universidad española se dirige hacia la irrelevancia total, no es porque forme parte de un estado aislado del mundo, sino que, precisamente, se dirige hacia la irrelevancia total, porque, entre otras cosas, forma parte de un microestado dentro de una institución supraestatal y supranacional que lleva a todas las universidades que la integran hacia la irrelevancia total. ¿Cuál es esa irrelevancia total? La sumisión diferida. Es decir, el cumplir órdenes cuya originalidad no está ni en la universidad ni en el estado. Vamos a entrar en estos detalles. Porque muchos de los problemas que aquí se atribuyen a la universidad no son problemas de la universidad, sino que son problemas del estado. Y, concretamente, son problemas inherentes al régimen político que gestiona no solo nuestro estado, sino todos los demás estados occidentales. El régimen político que se llama democracia. Por lo tanto, muchos de los problemas que se imputan a la universidad no son problemas de la universidad, sino que son problemas de la democracia. No es que se plantee una supresión de la democracia, es que se exige una reorganización diferente de la democracia para resolver este tipo de problemas. No se puede cambiar la universidad por otra institución, porque hasta ahora no se ha encontrado una institución que funcione mejor desde el punto de vista de las exigencias, del nivel de administración de conocimientos que exige a la universidad. Pero sí sería necesario cambiar la universidad. Pero es que para cambiar la universidad es necesario cambiar la democracia. No es posible una buena universidad con una mala organización de un sistema político. Y no quiero decir con esto que la democracia sea un sistema político malo. Quiero decir que la democracia del siglo XXI se convierte, se convierte paulatinamente en un sistema político cada vez peor gestionado, porque las instituciones que lo integran funcionan cada vez peor. No solo las españolas, sino también las occidentales. España no es un país original. España es un país que está integrado en un conjunto de países que hacen, como todos, lo que les mandan. Y vamos a entrar en detalles. En primer lugar, se dice que pregunta, la periodista pregunta, ¿el sistema educativo garantiza la igualdad de los españoles que contempla la Constitución? Claro, la pregunta es enormemente capciosa. Esta pregunta en un proceso judicial no se podría plantear nunca. En un interrogatorio judicial no se podría plantear nunca, porque, claro, la pregunta contiene una implicatura negativa. Y la respuesta la desarrolla, naturalmente. Se dice, el hecho de que no se pueda estudiar en español con las mismas garantías en todo el país margina sectores concretos de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo extraordinariamente clasista, según Clara Eugenia Núñez. Es lo que ella dice. De nuevo, la periodista pregunta, y dice, llevamos años con este problema y ningún gobierno ha hecho nada que funcione. Tiene solución, la respuesta que da la entrevistada, Clara Eugenia, es, tiene solución, pero los políticos no quieren. Bueno, pero los políticos en una democracia no están puestos a la fuerza. Los políticos en una democracia son el resultado de las votaciones de los votantes de esa democracia. Por lo tanto, si los políticos no quieren, es porque los votantes tampoco quieren. Claro, no es una ocurrencia de los políticos. Los políticos están ahí porque han sido elegidos por el pueblo y, por tanto, son ellos los que deciden lo que se hace en función de la representación de la voluntad que el pueblo libremente les ha otorgado. Por lo tanto, esto no es un problema exclusivo de los políticos. Esto es el resultado de la voluntad popular. Si esto ocurre así es porque mayoritariamente la gente quiere, desea y se esfuerza y se empeña periódicamente en que siga así. Porque si mayoritariamente hubiera una intención contraria, esto no se reiteraría durante décadas. Por lo tanto, en un régimen político donde teóricamente prima la libertad, y de hecho, teóricamente así ocurre, porque hay unas votaciones y la gente elige libremente a los políticos que quiere como representantes, pues el resultado de esa representación, que recoge, digamos, la emisión mayoritaria del voto emitido, es lo que la gente desea. Por lo tanto, yo no sé si tiene o no solución. Pero lo que sí tengo claro es que los responsables de esto no son exclusivamente los políticos. Porque los políticos están ahí porque los han votado. Por lo tanto, la cuestión no se dirime simplemente exigiendo a los políticos que actúen. Porque los políticos lo que dirán es, yo soy el resultado de la voluntad popular. Esto es una democracia, no estamos en una dictadura, o ni en un totalitarismo, digo yo. Bien, entonces, bastaría con hacer cumplir la ley a las comunidades autónomas que no lo hacen. Bueno, pero esto ya no es una cuestión de los políticos, es una cuestión del poder judicial. Claro, si no se cumple la ley, la culpa no la tienen los políticos. La culpa la tiene quien no hace cumplir la ley. ¿Quién no hace cumplir la ley en un régimen político? Pues quien tiene el poder para hacerla cumplir, ustedes me dirán. Pero la cuestión no es solamente un problema político, es un problema tal vez judicial. Tal vez judicial. Doctores tiene la jurisprudencia que sabrán responder a estas cuestiones. Pero el asunto no se dirime simplemente diciendo que las cosas están mal porque los políticos no lo hacen bien. Los políticos están ahí porque los votantes los han puesto. Por lo tanto, si las cosas están mal, la culpa la tenemos los votantes, tanto si ejercen el voto como si no lo ejercen. Tanto si lo ejercen como si no lo ejercen. Después se habla de que habría que hacer pruebas de nivel a distintas edades desde muy pronto para detectar si los alumnos tienen la comprensión lectora requerida, etc. Bueno, esas pruebas ya las hace la vida. Es decir, en una sociedad donde el cumplimiento, la ignorancia de las leyes, el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento, pues cada uno sabrá si tiene o no comprensión lectora suficiente para interpretar las leyes que tiene enfrente. De tal manera que si alguien puede sortear las exigencias del sistema educativo, la vida se encargará de ponerlo naturalmente en su sitio. No se puede vivir en condiciones de incompatibilidad con la realidad. Si algo tiene la educación, es que debe prepararte para hacerte compatible con la realidad. Si la educación no consigue hacerte compatible con la realidad, la educación fracasa. Pero lo grave no es que la educación fracasa o fracase. Lo grave es que quien fracasa eres tú. La educación es un ente que no tendrá que rendir cuentas ante nadie. Pero tú sí. Es decir, el problema no es que fracase el sistema educativo. El problema es que fracasas tú. Esa es la cuestión. Insiste de nuevo la periodista y le pregunta. ¿Por qué existe tanta resistencia a hacer pruebas de nivel comparables en toda España? Respuesta. Los profesores no queremos ponernos en evidencia ni que se sepa que fracasamos más que otros o no tenemos tanto éxito como los demás. La forma de ocultarlo es que a nuestros estudiantes no se les haga una prueba general para todo el país en la que se pueda decir si están mejor o peor que otros, etc. Lo que esto implica es que no se pueden corregir los problemas porque no se detectan. En el sistema británico, y aquí se presenta el sistema anglosajón como si fuera mejor que el español, cuando precisamente el sistema español incorpora todas las deficiencias de los sistemas de la anglosfera. Todas las deficiencias de los sistemas anglosajones se incorporan en España. Pero las élites españolas tienen un enorme problema desde hace siglos, sobre todo desde el siglo XVIII. Y es que toman como modelo lo que ocurre en el extranjero considerando que lo malo es lo español. Cuando en realidad España ha dejado de ser un país original desde finales del siglo XVIII para ser un imitador de los peores problemas y de los peores defectos de las potencias extranjeras. España es un país sin originalidad desde finales del siglo XVIII. Hoy día Occidente es un mundo sin originalidad prácticamente desde finales del siglo XX. Entonces se dice, en el sistema británico hay pruebas comunes a distintas edades. No supone discriminar a los que van peor sino identificarlos para ayudarlos y tratar a los que van muy bien en función de su capacidad y de sus ganas de esforzarse. Yo esto directamente no me lo creo. No me lo creo. Yo no me creo que en el mundo de la anglosfera ni tampoco en Inglaterra existan pruebas para ayudar y tratar a los que van muy bien. No. Esto no funciona exactamente así en países como Inglaterra y mucho menos en países como Estados Unidos. Allí no se ayuda a nadie. Allí no se ayuda absolutamente a nadie. Esta idea de solidaridad educativa no se da en absoluto en el mundo anglosajón. Esta es una ilusión perceptible solo desde el ámbito hispano. Esto no existe. Esto es el resultado, a mi juicio, y naturalmente puedo equivocarme, pero a mi juicio es el resultado de una visión propia de un complejo histórico de inferioridad. Esto no existe en la realidad. No hay esta solidaridad educativa en el mundo anglosajón. Esto forma parte de una leyenda rosa, pero no forma parte de la realidad. A mi juicio. A mi juicio. Claro, se prosiguen numerosos aspectos y se pone el dedo en la llaga de la selectividad. Bueno, en primer lugar, la selectividad no selecciona nada. La selectividad es una nomenclatura que no responde a ningún tipo de selección, sino que es simplemente un paso, un ritual de paso más. Se dice ante la cuestión de la selectividad, responde la entrevistada la profesora Clara Eugenia Núñez. Responde, la selectividad hay que cambiarla, pero no en la línea sugerida por el ministerio, y mucho menos de forma precipitada. Debe ser una prueba de carácter nacional para todos los alumnos, debería haber una prueba de conocimientos generales y pruebas específicas para solicitar la admisión a determinadas carreras. Y luego, cada universidad debería ser libre para determinar el nivel de exigencias, etcétera, etcétera. Bien, yo no sé qué se puede hacer con la selectividad. A mi juicio, lo mejor que se puede hacer es suprimirla, y que sean las propias facultades las que seleccionen los recursos humanos, desde el punto de vista del alumnado. Pero, teniendo en cuenta que no hay alumnado, porque no hay demografía, y que las aulas se quedan completamente vacías en las universidades, tengas en cuenta que yo cuando empecé a dar clase en la Universidad de Vigo, en 1994, yo tenía 160 estudiantes, 160 alumnos en dos grupos, 80 más 80. Hoy día, no voy a decir los que tengo, no voy a decir los que tengo, no voy a decir los que tengo. Es decir, teniendo en cuenta que la natalidad, demográficamente, ha despoblado las aulas universitarias, la selectividad no tiene ningún sentido. No tiene absolutamente, pero ningún sentido, en absoluto. Y, además, no selecciona absolutamente nada. Por lo tanto, lo mejor que se puede hacer con la selectividad es suprimirla. Es una pérdida de tiempo, completamente. Advierte también la profesora. Todo eso acabaría con el sistema perverso que tenemos ahora, que ha provocado una inflación de notas en el bachillerato, de forma que expedientes que antes eran de notable, ahora vienen con matrícula. Esto es cierto. Se han inflado las notas en el bachillerato. Muchos jóvenes empiezan la carrera con notas altísimas y grandes expectativas de éxito y descubren, más pronto que tarde, que no están preparados, lo que les genera frustración a ellos e incredulidad a sus familias. Esto no es exactamente cierto, a mi juicio. ¿Por qué? Pues porque la universidad, sin solución de continuidad, ha inflado también las notas. De tal manera que el alumnado se siente en la universidad tan cómodo como en el bachillerato, porque sus expedientes académicos se han inflado enormemente. Es decir, que hoy día, tal como hoy esta persona describe que ocurre en el bachillerato, ocurre en la universidad también. Es decir, el alumnado que va del bachillerato a la universidad no siente ningún tipo de frustración porque la universidad se ha adaptado al bajo nivel del alumnado que viene del bachillerato. Esto podía ocurrir antes, hace algunos años, pero no ahora. Es decir, no hay ninguna frustración en el alumnado porque la universidad se ha bajado al nivel del alumnado que viene del bachillerato y ha hecho descender completamente la exigencia de contenidos y de calidades académicas. Por lo tanto, no hay ninguna frustración. Y entre todas las cosas, no hay ninguna frustración porque la enseñanza actual se orienta a evitar que el alumno se frustre. Es decir, crea una especie de Alicia en el País de las Maravillas, crea una especie de mundos de Yuppie para que el alumnado, en lugar de adquirir conocimientos y luchar para abrirse camino hacia la libertad, luche por la felicidad, por el hedonismo y por la satisfacción emocional y personal. Entonces, claro, cuando se ha reemplazado el conocimiento por la felicidad, cuando se ha reemplazado la libertad por la felicidad, no tenemos básicamente universidades. Lo que tenemos son centros de estimulación emocional y de satisfacción. ¿Cuántas veces hemos oído decir que el profesor debe crear un ambiente grato en el aula, estimular al alumno, hacerle la vida emocionalmente más fácil? No, el profesor no es, iba a decir, una barbaridad. Pero es que no podemos confundir una universidad con una casa de placeres, vamos a decirlo así. O sea, a la universidad no se viene a ser feliz. A la universidad se viene a adquirir una serie de conocimientos que te permitan manejar un área profesional de la realidad, ganar dinero y hacerte compatible con ella. Es decir, la universidad es un avance específico en el conocimiento que permite hacer progresar un área absolutamente decisiva de la actividad humana, muy por encima, mucho más allá de lo que es una formación básica y elemental. Ahora, claro, si se reemplaza la búsqueda del conocimiento, el logro del conocimiento por la satisfacción, por la felicidad y por la búsqueda del placer, entonces, claro, convertimos la universidad en otra cosa de cuyo nombre prefiero más bien no acordarme. O sea, el profesor no es alguien que tenga como objetivo fundamental estimular las emociones del alumno y hacer lo posible porque se sienta cómodo. Eso es otra cosa, ¿eh? O sea, esa no es la actividad del profesor. El profesor debe crear, el profesor universitario debe transmitir conocimientos preexistentes, crear conocimientos nuevos y preparar a la gente para el trabajo. Esas son las labores del profesor universitario. Es decir, el trabajo no consiste en ser feliz ni en buscar la felicidad. El trabajo consiste en firmar un contrato para ganar dinero a cambio de ejercer un conocimiento sobre la gente que les permite triunfar en la vida. O sea, dejémonos aquí ahora la cuestión de la felicidad y de las satisfacciones y de los estímulos, que eso más bien es confundir la universidad con otro lugar, ¿eh? Que insisto, cuyo nombre no voy a mencionar aquí por respecto al auditorio. En definitiva, esto es una cuestión completamente diferente. El trabajo no da la felicidad. El trabajo da dinero a cambio de esforzarse por incrementar el conocimiento del prójimo. En este caso, la docencia universitaria y la investigación académica. Eso es como decir que uno siente mucho placer cuando toca el piano. Bueno, sentirá mucho placer cuando toca el piano, pero la cantidad de miles de horas que hay que hipotecar en la vida para que puedan salir determinadas partituras y piezas musicales, ¿dónde está la felicidad ya cuando se consigue una interpretación? ¿Dónde quedó todo eso? Por no hablar a veces de la artrosis que puede provocar dedicarse una vida entera al manejo de muñecas y dedos sobre un teclado. Quiero decir que la gente que dice este tipo de cosas no ha tocado el piano en su vida, en realidad, ni el violín. Como suponer que las manos de los pianistas son muy bonitas y todo eso. No sabe uno cómo son las manos de los pianistas o cómo son los pies de las bailadoras de ballet, en definitiva. O sea, mezclar la felicidad con el trabajo supone que no se tiene ni idea ni de lo que es la felicidad ni de lo que es el trabajo. No digo que lo diga en absoluto Clara Eugenia Núñez, pero sé de muchas personas que confunden una cosa y la otra, indudablemente. Responde también Clara Eugenia Núñez a otra de las preguntas y advierto lo siguiente. El aterrizaje en la universidad es brutal porque se les ha hecho creer que son los mejores, lo cual quiere decir que se les ha incentivado a no esforzarse. Esto es muy cierto, esto es cierto, es efectivamente así, porque se les da esa idea de hacerles creer que son la generación más preparada en la historia de España, lo cual es, vamos, si esto cayera en una mente como la de Valleclan, el esperpento que saldría de aquí sería potentísimo. Yo creo, dice Clara Eugenia Núñez, yo creo que esto es un fraude a los jóvenes, a las familias y en definitiva a la sociedad. Sí, es un fraude, es un fraude y es un autoengaño en el que participa todo el sistema. Pero es que esto no es algo genuino de la universidad, eso es algo que se le ha impuesto a la universidad porque la sociedad de hoy no tolera el fracaso e incluso hace del fracaso una exhibición narcisista. Y claro, esto es realmente apoteósico, no sólo la sociedad de hoy. Fíjense ustedes en toda la poesía del siglo XX. Toda la poesía del siglo XX es una exaltación del fracaso, desde el viaje a Ítaca de Cavafis hasta toda la poesía de la experiencia. Es decir, llevamos décadas, diríamos que llevamos un siglo exaltando el fracaso humano como si fuera el aspecto más importante de la trayectoria vital. Tengan en cuenta que en la literatura ya no hay héroes desde hace siglos. Los héroes están en el cine y son de cartón completamente porque nadie puede creer en ellos. Por lo tanto, ¿qué cabe esperar de una sociedad que no exalta más que a los delincuentes? Es decir, el heroísmo en una democracia es el heroísmo del que delinque. Son los que salen en la televisión, son los que tienen entrevistas, son los que copan todas las portadas. Pero el protagonismo no recae en los investigadores, en los científicos, en los intérpretes de música, de Beethoven ni nada de esto. Es decir, el protagonismo recae en quien delinque, que es la figura que sobre todo en la literatura desde Dios, Dostoyevsky, atrae al público mayoritariamente y masivamente. Y advierte, vemos que los estudiantes tienen poca capacidad de pensar, de analizar críticamente y de comprender lo que leen, tienden más bien a repetir lo que creen que se espera de ellos. Tenemos un problema muy serio que va aumentando año tras año. Bueno, el problema lo tiene el alumnado, básicamente. El problema lo tiene el alumnado. El profesorado tiene la responsabilidad de resolver el problema. Pero no lo hace. No lo hace, entre otras cosas, porque no puede hacerlo. Es decir, en la universidad, como en cualesquiera otras instituciones del mundo contemporáneo, no hay libertad para corregir el error. No hay libertad absolutamente para corregir el error. Porque hoy en día, el personal no se deja corregir. ¿Qué error se puede corregir en un mundo donde la gente vive en la convicción de que lo que hace es inapelable y de que lo que hace es indiscutible y de que no hay criterios para corregir absolutamente nada ni para corregir absolutamente a nadie? En un tribunal de tesis doctoral, en un tribunal de trabajos de fin de grado, de fin de máster, ¿qué se puede objetar a alguien que presenta un trabajo a veces absolutamente disparatado si cuenta con la legitimidad de sistemas, de ideologías, de criterios o de creencias que fundamentan lo que allí escribe? No se puede ir en contra de un poder establecido que se basa sobre todo en la limitación de determinadas libertades incluso que afectan al desarrollo de las ciencias. Es decir, ¿qué se puede censurar cuando en una oposición se permite incurrir en más de cinco, ocho o incluso hasta nueve faltas de ortografía? O sea, ¿quién tiene el problema? ¿Los alumnos, el sistema o el profesorado? El profesorado lo que tiene es un problema de libertad y el alumnado lo que tiene es un problema de autoengaño. Pero las cosas hay que dirimirlas puntualmente. Claro, inteligencia artificial sale el tema. La novedad de la inteligencia artificial de repente hemos notado que escriben con coherencia y los trabajos no son tan disparatados como antes. Yo no sé si es porque los hacen ya con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial escribe mejor de lo que escribe la mayor parte del alumnado. Eso ya lo he comprobado. La inteligencia artificial redacta mejor que la mayor parte del alumnado universitario. Por lo tanto, con hacer trabajos de fin de grado basados en inteligencia artificial nadie puede objetar absolutamente nada. Después se habla del ascensor social, de la educación como un medio de ascenso social. Y aquí me van a perdonar que diga esto, pero con frecuencia se abusa mucho del presente continuo. Fíjense la respuesta que da Clara Eugenia Núñez. Dice, leo literalmente, yo creo que el ascensor social no está funcionando correctamente porque estamos poniendo a los alumnos en condiciones de inferioridad para competir en el mercado laboral. Ustedes han oído esta frase y les parece todo bien. Pero esta frase no es sintaxis española. Esto es sintaxis inglesa con presentes continuos. Porque da la impresión de que en los últimos tiempos, tanto periodistas como locutores, como hablantes en general, parece que se han olvidado de que en español existe un presente de indicativo. O sea, lo correcto, lo correcto en esta frase es decir lo siguiente. Yo creo que el ascensor social no funciona correctamente porque ponemos a los alumnos en condiciones de inferioridad. Y no decir, yo creo que el ascensor social no está funcionando correctamente. Porque esto es el presente continuo inglés en lugar del presente de indicativo español. Fíjense que prácticamente en todos los titulares de prensa se usa siempre un presente continuo inglés en lugar de un presente indicativo español. Esto es un abuso insólito y extraordinario que penetra en todas aquellas personas que hacen un uso público del lenguaje. En lugar de decir qué nos pasa, decimos qué nos está pasando. En lugar de decir la semana que viene viajaré a Madrid, se dice la semana que viene estaré viajando a Madrid. Esto es un futuro continuo. Claro, se olvidan los tiempos verbales en español. Claro, esto es una situación verdaderamente sorprendente e injustificable desde el punto de vista lingüístico. Luego se objeta que todas las universidades son iguales, que hay una gran uniformidad en las universidades. Pero es que no puede haber otra cosa porque no se permite que haya otra cosa, que es lo que ella dice. Lo dice claramente Clara Eugenia Núñez, que habla con toda claridad haciendo honor a su nombre. Por eso digo que lo que me parece es muy respetable y entiéndase que las objeciones que hago puntualmente en nada desmerecen al tenor fundamental, al contenido fundamental de la intervención de esta persona que me parece de todo punto pertinente. Todas las universidades son prácticamente iguales. Sí, lo son, porque es que no hay libertad para ser diferente. Del mismo modo que todos los profesores en determinados criterios de calidad y de evaluación somos prácticamente iguales porque nuestra originalidad se neutraliza inmediatamente. El sistema no permite originalidad. Si quieres ser original tienes que actuar fuera de la universidad, tienes que actuar de espaldas a ella, tienes que llevar una doble vida, tienes que desarrollar un currículum oficial dentro de la universidad y después tienes que llevar una vida original y paralela y en muchos aspectos también divergente de lo que es la propia institución. La libertad no está en el trabajo. No te pagan para que actúes con libertad, te pagan para que obedezcas. Las exigencias del mercado laboral pasan por la firma de un contrato en virtud de la cual tú te comprometes a desarrollar un trabajo para obedecer, no para ejercer tu libertad. Es que la gente confunde el trabajo con la libertad y con la felicidad. La libertad comienza fuera del trabajo, comienza cuando termina el horario laboral y cuando concluye el calendario laboral. Es decir, no se trabaja para ser feliz ni se trabaja para ser original, se trabaja para obedecer. En la universidad todos cumplimos con nuestro trabajo porque nuestro trabajo consiste no en ser originales sino en obedecer, en someternos a lo que nos mandan. Porque un rector no tiene libertad para hacer lo que quiera, sino para obedecer las órdenes que le llegan del ministerio. Porque un vicerrector tiene que hacer lo que le manda el rector. Porque un decano tiene que obedecer las circulares del vicerrectorado. Porque un director de departamento tiene que hacerse eco de las circulares que le manda el decanato. Y porque titulares y catedráticos tenemos que hacer lo que nos mandan. No trabajamos para ejercer la libertad ni para ser felices. Trabajamos para ganar dinero y para obedecer ganando dinero. El trabajo es la hipoteca de la libertad, en definitiva. Entonces, cualquiera que crea que en la universidad hay libertad para poder ser original, ni sabe lo que es la universidad, ni sabe lo que es la libertad, ni sabe lo que es la originalidad. Porque libertad y originalidad están fuera del mercado laboral. En el mundo legal, en el mundo de las leyes, cumplir la ley no es ejercer la libertad. Cumplir la ley es obedecer. Se dice que el 53% de los graduados universitarios no identifican lo que ha estudiado las demandas del mercado laboral. Y claro, esto es lo que le pregunta la periodista. Y claro, Eugenia Núñez dice. No se ajusta. Y eso lo vemos. Las universidades públicas están experimentando, de nuevo el presente continuo. Las universidades públicas experimentan. Una caída de matrículas, no solo porque hay menos nacimientos, sino porque no les damos lo que necesitan. Bueno, pero eso no les damos lo que necesitan porque la universidad no lo quiere dar y porque el mercado lo niega ya a la propia universidad. Pero es que la universidad es un servicio público. La universidad no abastece a empresas. La universidad abastece a estados. El objetivo de la universidad es la preservación del estado, no la preservación de una empresa. Es que no podemos reemplazar el estado por una empresa como hace la anglosfera. Para el mundo anglosajón el estado es una empresa. Y como en definitiva donde hay una empresa sobran los estados, de ahí la razón de ser de la globalización. La supresión de los estados favorece el comercio porque los estados son fronteras, los estados son limitaciones, los estados son fiscalizaciones. Suprimamos los estados y el comercio ganará. Sí, pero es que no todos somos solubles en el comercio. Es que la universidad no es soluble en el comercio. Es que la literatura tiene como finalidad preservar la obra de Cervantes, no comercializarla. Es que la literatura es una prolongación de la política. ¿Por qué Inglaterra puso tanto énfasis en inventar mitológicamente una figura como la de Shakespeare, capaz de retratarlo al lado de Cervantes, formando una endiaris, Cervantes y Shakespeare, como si ambos fueran equivalentes? Pues porque el renacimiento inglés es una construcción hecha como una réplica de la literatura española del siglo XVI y del siglo XVII, es decir, de los siglos de oro. Y necesitaban tener a alguien icónicamente representable y ponerlo a la altura de un Cervantes, como si cosa semejante fuera posible. Cuando Shakespeare es un autor que no llega ni a los tobillos de López de Vega, siquiera, realmente. O sea, tengan en cuenta que Shakespeare no escribió apenas más que 20 o 30 comedias y tragedias, no todas de él, y no pasó de escribir 150 sonetos. Es decir, con esos es un escritor genial. Entonces los que escriben en Facebook poesía hoy día son admirables, realmente. O sea, si ese es el criterio, ¿no? Realmente es curioso esto. Luego, por otro lado, llegamos al núcleo de la entrevista, cuando se dice en la universidad pública no se cierra ningún título y por tanto es muy difícil abrir grados nuevos. Esto no es exactamente así. En la universidad pública se cierran también grados y asistimos actualmente, no diré estamos asistiendo, no, asistimos, presente e indicativo. Asistimos en estos años al cierre de diferentes grados y a la creación de nuevos grados, de nuevos títulos. Esto ocurre, ocurre de manera inevitable. Se cierran grados porque no hay matrícula para mantenerlos y porque no son funcionales y porque la universidad se ha convertido en una especie de institución mercantil que, insisto, está orientada a salvar a las empresas pero no a preservar a los estados. Es decir, en una sociedad en la que la empresa es más importante que el estado, la universidad se subordina a la empresa y no al estado. De tal manera que si quieren ustedes estudiar literatura van a tener que seguir mi canal de YouTube porque fuera de ahí no se van a encontrar con nada, se van a encontrar con la literatura que se enseña en los Estados Unidos. Es decir, cultura, cómic, amistad y lo que surja. Bien, la universidad se dice que lleva, digamos, a sus recursos humanos, a los alumnos y al profesorado, los lleva a la irrelevancia. Bien, se dice, esta flexibilidad que tienen otros sistemas extranjeros aquí es nula. No, los sistemas extranjeros imponen una flexibilidad que, insisto, favorece a las empresas y deteriora a los estados. Y esa flexibilidad es la misma que ya se impone en España porque la universidad en España está en función del mundo empresarial y no en función del Estado, no en función de la preservación del patrimonio nacional, de la literatura, del arte, de todas estas cuestiones. El resultado de todo esto es que, dado que en España no hay un tejido empresarial tan potente como hay en otros países, pues la universidad se ve doblemente empobrecida porque queda desamparado el Estado y quedan también en unas condiciones muy paupérrimas a aquellas personas que quieren una formación empresarial, que tendrán que trabajar en otros países. Bien, y se llega al núcleo. La universidad española se dirige hacia la irrelevancia total. La universidad española y la no española. Y la universidad y todas las otras instituciones estatales que también son irrelevantes. Pero yo voy más lejos todavía y voy a meter, ya no a poner, sino a meter el dedo profundamente en la llada. La universidad nunca jamás ha sido una institución relevante. Otra cosa es que los que trabajan en la universidad, los que trabajamos en la universidad y unos más que otros, se crean relevantes o importantes por trabajar en la universidad o por ser catedráticos. Pero eso implica simplemente un problema de engreimiento o de trastorno narcisista de la personalidad salvando lo que haya que salvar. No somos relevantes los que trabajamos en la universidad. Somos totalmente irrelevantes. Pero es que lo hemos sido siempre. Desde los tiempos de Fray Luis de León hasta hoy por la mañana. Es decir, creerse otra cosa forma parte de la imaginación, pero no de la realidad. La universidad siempre ha sido una institución parasitaria e improductiva. Siempre ha sido una institución que ha ido en la retaguardia de los avances científicos. Porque los avances científicos se han producido siempre fuera de la universidad. Internet no se ha inventado ninguna universidad. Las invenciones y los hallazgos tienen lugar en el mundo empresarial y luego pasan a la universidad. ¿En qué universidad dio clase Spinoza? ¿En qué universidad dio clase Newton? ¿En qué universidad dio clase Madame Curie? ¿En qué universidad se descubren muchos elementos químicos que luego pasan a la universidad? ¿En qué universidad dio clase Cervantes? Claro, es que la universidad es una institución, es un salón, en definitiva. Es un salón de belleza de conocimientos. Pero nada más que eso. Pero es un, insisto, un embellecimiento del conocimiento que han construido los demás. Y que después la universidad se apropia de él para decir qué importantes somos o qué valiosos somos. Pero es que los universitarios hemos sido siempre irrelevantes y lo seguimos siendo. No es que la universidad española vaya hacia la irrelevancia. Es que la universidad como institución, por el hecho de serlo, ha sido irrelevante siempre. Ahora, claro, si a uno no le gusta verse en este espejo, pues puede narcisistamente imaginar que es otra cosa. Puede imaginarse que es muy importante, puede imaginarse que es muy relevante, puede imaginarse, como hay mucha gente que llega al trabajo de fin de grado y llora. Porque las presentaciones, trabajos de fin de grado en los últimos años se han convertido en una especie de shows televisivos donde la gente se emociona y llora y dice, ay, qué importante es llegar aquí y tal y cual. Bueno, claro, si educamos a la gente para sentirse intensamente emocionada, pues es lo que tiene reemplazar la exigencia de conocimiento por el estímulo de las emociones. Claro, no nos sorprendamos que en las tesis doctorales la gente se haga fotos, llore, manifieste sus emociones. Bien, vale, pero es que eso no es la universidad. Eso es un show televisivo, en definitiva. Eso es un reality. Eso es otra cosa. Entonces, la universidad no ha sido relevante nunca, ni históricamente ni geográficamente. La universidad es una institución que embellece las ideas que se han con frecuencia construido fuera de la universidad. Otra cosa es que, bueno, pues formemos parte de un club de personas privilegiadas realmente, porque lo somos, lo somos, y en esta irrelevancia totalmente narcisista vivamos. Ahora bien, el conocimiento de verdad no está en la universidad, está en las empresas y está en los estados, en las agencias de inteligencia, en los centros de espionaje, está en ese tipo de ámbitos donde se desarrollan técnicamente una serie de avances científicos que luego llegan a la universidad. A la universidad llega lo que ya conocen otros mucho antes que el profesorado universitario. Téngase en cuenta que, por ejemplo, muchos alumnos que estudian empresariales o económicas me dicen que les enseñan las fórmulas de rentabilidad de una empresa y lo enseñan a veces personas que no han trabajado ninguna empresa, profesores universitarios. Es decir, ahora resulta que la rentabilidad de una empresa tiene una fórmula. Que se lo digan a tantos empresarios que en muchos casos no sabían ni leer ni escribir. En otros tiempos, me dirán, en otros tiempos. Y como si hoy supieran leer y escribir mejor que en otros tiempos. En definitiva, ¿en qué se basa?, le preguntan, para decir que la universidad va hacia la irrelevancia. Y responde, y responde con razón, porque responde ciertamente. Todas las universidades han perdido posiciones en el último ranking, en la última clasificación, yo diría, de Shanghái. Ahora tiene que venir Shanghái a decirnos cómo estamos. Pues la universidad de Vigo se ha situado por encima de la universidad de Santiago en esta clasificación de Shanghái. Lo importante no es cuántas tenemos en qué puesto, sino la tendencia que se observa, que es de caída generalizada. Sí, pero es que yo no necesito que Shanghái me clasifique nada para saber cómo estamos. A mí me basta ver cómo está el conocimiento de los alumnos que tengo ante mí y cómo está su interés. No necesito que venga nadie de Shanghái ni de ninguna otra parte del mundo a decírmelo. Y como yo, todos mis colegas. En este sentido, todos lo sabemos esto. Vamos hacia atrás como los cangrejos. No, no vamos hacia atrás. Estamos donde estamos siempre, en nuestro salón de belleza de las ideas, contemplando a los demás como si fuéramos superiores a ellos, cuando con frecuencia valemos igual o menos que los demás. Esta cura de humildad absolutamente necesaria en la universidad es completamente fundamental. Todo esto es un teatro. Todo esto es un auténtico teatro. Y la función no termina nunca. No, no termina nunca. Porque la universidad no va a desaparecer nunca. Desapareceremos nosotros. Pero la universidad continuará. Y el teatro también. Se dice que, claro, de nuevo se insiste en la uniformidad del sistema universitario español. Y en el extranjero también. ¿Qué universidades en el extranjero destacan? ¿O acaso no destacan en España también muchas de nuestras universidades? Bueno, hombre, no destaca ninguna. Tanto como en el extranjero. Exactamente lo mismo. ¿Cuántas universidades en Estados Unidos no sirven absolutamente para nada? ¿Cuántas universidades famosas hay? Apenas media docena. ¿Y las demás? ¿Y cuál es el nivel del estudiante estadounidense en materia de literatura? No puedo hablar de otras materias porque no las conozco, pero las de literatura sí las conozco. Y luego hay una frase que quizás esté descontextualizada o que falta precisión porque resulta difícil de entender en su sentido literal. Por lo que creo que a lo mejor en esta frase tal vez se perdió alguna precisión que involuntariamente la periodista no percibió o que se quedó en el aire. Se dice que todo esto es grave por el mal servicio que damos y porque, de nuevo, el presente continuo. Porque estamos evitando. Porque evitamos que la universidad sea un sector económico potente en España como lo es en otros países. De nuevo, supeditando la universidad al comercio. Es que la universidad debe estar en función del Estado, no sólo del comercio, hombre. Pero bueno, dejemos esto. Ya lo hemos dicho. Como lo es en otros países, donde sus títulos atraen alumnos extranjeros. Y se dice, los buenos estudiantes van a estudiar a Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Alemania, Francia o Italia, mientras que aquí vienen los mediocres, que difícilmente contribuyen a mejorar la universidad. Quizás esto a lo mejor requeriría alguna explicación mayor. Porque da la impresión de que aquí tenemos malos estudiantes y que en el extranjero están los buenos estudiantes. Cuando a mí me vienen a veces del extranjero estudiantes muy buenos y también muy malos. Es decir, es que explicarlo más y en el contexto de la entrevista no es posible. Y luego ya, entrando en la recta final, se insiste en que hay que mejorar la política universitaria, traer a buenos profesores. Vamos a ver. En España hay muy buenos profesores. Y en el extranjero hay muy malos profesores. El resultado no está en traer a buenos profesores. El resultado está en dar libertad y dar posibilidades y promocionar a los buenos profesores que tenemos aquí. El problema que yo más gravemente veo en la universidad, tanto en la española como en la extranjera, es que no se promociona al buen profesor ni se promociona al buen alumno. Es decir, el buen profesor y el buen alumno son los que reciben los mayores obstáculos y las mayores bofetadas siempre. Porque el poder está básicamente en los mediocres. Y los mediocres no permiten que las personas más inteligentes que ellos, sean profesores o sean alumnos, destaquen por encima. Entonces, la labor de las agencias de calidad consiste básicamente en limitar las posibilidades y el desarrollo de los que más trabajan. Una persona que tenga un buen currículum tiene muchísimos más problemas para promocionarse que alguien que tiene un mal currículum. ¿Y por qué? Pues porque todos son obstáculos para la persona que tiene un buen currículum. Sin embargo, el mediocre, con un mínimo rendimiento, alcanza resultados óptimos. ¿Por qué? Pues porque, como dijo Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII, quien no compite no estorba. Es decir, el sistema actual, que tanto se dice que promueve la competitividad y que promueve a los mejores y promueve todo eso, hace justo todo lo contrario. Promueve a los peores porque los peores son los que menos molestan. Claro, el principal problema de la universidad, a mi juicio, ha sido siempre mezclar la actividad docente con la actividad burocrática. Nunca se puede permitir que un profesor detente o desempeñe cargos burocráticos o cargos académicos. El profesor tiene que limitarse a la docencia y a la investigación. Los cargos académicos y burocráticos deben competir con el PAS, en definitiva. El PAS debe competir por esos cargos académicos y esos cargos académicos deben competir exclusivamente a los PAS, al personal de administración y servicios. El rector de una universidad debe ser un PAS, directamente, no un profesor. El profesor estudia para investigar y para dar clase, no para dirigir una universidad, abierta y directamente. Esto es así. Naturalmente esta exigencia resultará escandalosa a los oídos de aquellos que menos competencias tienen en docencia y en investigación porque encuentran en los cargos de gestión el desarrollo de una serie de libertades que permiten básicamente limitar la libertad de los más trabajadores. Pero la gran asignatura pendiente de la universidad en España y en el extranjero es asegurar la buena promoción del profesorado, la buena selección del alumnado y del profesorado. Las normas sólo sirven para castigar a quien las cumple. El esfuerzo que tiene que hacer un buen profesional, académico, profesor y alumno, para obtener reconocimientos y buenos resultados es infinitamente superior al que tiene que hacer un mediocre. Porque un mediocre con poco que haga llega muchísimo más lejos proporcionalmente con alguien que tenga un buen currículum. Es decir, una persona con buen currículum académico es una persona peligrosa. Es una persona que el sistema tiene que neutralizar inmediatamente. Porque si no lo neutraliza acaba destacando más que los mediocres y eso es algo que el sistema no permite. De tal manera que el objetivo fundamental de la universidad, tanto española como extranjera, vayan a Estados Unidos y vean allí lo que es la competencia. Vayan a Inglaterra y vean allí lo que es la competencia. Vayan a Alemania y vean allí lo que es la competencia. Verán que la persona que más trabaja es la que más problemas tiene para alcanzar un reconocimiento por su investigación, básicamente. Por otro lado, claro, sale la endogamia. La endogamia. Claro, preguntan naturalmente con intención. Hay mucha endogamia en la universidad. No es que haya mucha, es que la universidad o es endogámica o no es. ¿Cómo puede no haber endogamia en una universidad cuando esa universidad está desarrollada en un país totalmente endogamizado? Pero si el país está totalmente endogamizado en comunidades autónomas, ¿cómo se pretende que la universidad no esté endogamizada tan bien? Dentro de una generación no habrá ni un solo profesor en una universidad que haya procedido de otra región del territorio nacional, porque las comunidades autónomas han blindado endogámicamente las universidades y al transferir las competencias educativas, pues naturalmente es imposible enfrentarse a la endogamia. Por otro lado, yo recuerdo, no hace muchos años, que uno de los presidentes que tuvo la confederación de rectores decía que con frecuencia el mejor candidato era el candidato de la casa. Por lo tanto, cuando desde la confederación de rectores se apadrina la endogamia, ¿quién puede luchar contra la endogamia? Pues personas que a título totalmente particular, como Clara Eugenia Núñez, se manifiestan en su contra. Pero es que no podemos hacer nada, porque es que el profesorado de universidad no tiene libertad para hacer absolutamente nada. Por lo que dije antes, el profesorado de universidad firma un contrato para trabajar y para obedecer, no para desarrollar sus iniciativas. Por lo tanto, considerar que nuestro régimen político, que es democrático, permite libertades es ignorar lo que es la libertad y lo que es el régimen político. Es decir, establecido el plan de Bolonia, nadie puede oponerse a él, en absoluto. Por lo tanto, el plan de Bolonia ni se votó, ni se consensuó, ni nada de nada. Lo que se consensuó fue la forma de asimilarlo, la forma de reorganizarlo cada universidad como quiera. Pero no hay un plan alternativo a Bolonia que pudiéramos los profesores o los alumnos suscribir o reorganizar o implantar o llevar a cabo. Eso no se cuestionó. Eso vino de fuera de nuestro Estado, vino de fuera de nuestro país, se implantó totalitariamente. Es decir, ahí no hay alternativa posible. Entonces, no deja de ser curioso que dentro de un régimen democrático, pues, se implanten cuestiones como estas que no se pueden contrarrestar de ninguna manera. Lo único que se puede hacer es ver cómo se digiere esto. Pero ese plato te lo tienes que comer. Lo único que puedes hacer es acompañarlo con los ingredientes que legalmente estén autorizados. Pero te lo tienes que comer. O sea, tú no puedes decidir si te lo comes o no. A los profesores de universidad no se nos preguntó si queríamos esto o no. Simplemente se nos impuso y se nos dijo vayan ustedes tomándoselo. En las dosis que estimen oportunas o reorganícense la comida como quieran. Pero el menú que tienen es este. No hay otro. Entonces, la endogamia en España es una endogamia local. Es una endogamia geográfica. Pero en otros países, como en Estados Unidos, la endogamia se articula por familias. Es decir, hay una endogamia que rebasa los ámbitos locales y hay auténticos grupos académicos, grupos de investigación que van endogámicamente tomando posiciones y colocando a sus miembros. Por lo tanto, la endogamia es algo absolutamente consustancial en la universidad porque los grupos endogámicos son lobbies académicos. No quiero usar la palabra clan porque eso suena mal. Y no funcionan exactamente como clanes siempre. Funcionan como grupos académicos que organizan planteamientos, proyectos de investigación y criterios. Pero que la universidad es algo totalmente endogamizado en España y fuera de España. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. ¿Quién puede combatir la endogamia en las universidades norteamericanas? Pues otro grupo. Enfrentándose al grupo endogámico igual que aquí en España. Es decir, hay grupos endogámicos en universidades que se ven reemplazados por la irrupción, la instauración o el desarrollo de nuevos grupos endogámicos. Pero es que la endogamia no desaparece en la universidad. Es cierto que en el extranjero, en algunos países, ningún alumno que haya estudiado en una universidad puede trabajar como docente en esa universidad. Pero yo les invito a ustedes a formar una asociación de profesores españoles no endogámicos. Una APROENE, por ejemplo. Le doy ya las siglas. APROENE, Asociación de Profesores Españoles No Endogámicos. No llegamos a 25. Y yo soy uno de los que ha estudiado en una universidad como es la de Oviedo y he trabajado en una universidad, trabajo como es la de Vigo. No he sido jamás hijo de la endogamia. Nunca he impartido clase en la universidad de Oviedo. Nunca he impartido clases en la universidad en la que he estudiado. ¿Cuántos de mis colegas han estudiado en una universidad, se han licenciado en la misma universidad, se han hecho titulares en la misma universidad y se han hecho también catedráticos en la misma universidad? Es decir, llevan décadas haciendo lo mismo en la misma universidad. Pues el 90% tal vez de la población universitaria se ha visto intervenida por la endogamia. ¿Libertades para resolver esto? Nulas, imposibles. Es que, ¿cómo puedo yo cambiar de universidad? ¿Cómo puedo yo moverme a otra universidad? Pero si no hay libertad ni para la movilidad universitaria. La movilidad universitaria es prácticamente nula. Por lo tanto, ¿cómo se va a acabar con la endogamia cuando no hay movilidad de ningún tipo? Claro, esto es algo que denuncia mediáticamente, clara Eugenia Núñez, y con toda razón. Pero es que no tenemos libertad. No deja de ser sorprendente que en la exultación de la democracia no tengamos libertad para superar la endogamia. Porque en realidad es una forma de limitación de todas nuestras actividades. Claro, y se dice, ¿eso significa que se crean familias que se protegen unas a otras? Preguntan, hombre, obviamente, pero ¿qué fue la universidad más que una gran familia que se protegen unas a otras? Efectivamente, las universidades están en manos de quienes ocupamos la institución, fundamentalmente los profesores. ¿Qué quiere decir eso? Dice la entrevistada. Que la estamos gestionando, de nuevo el presente continuo, que la gestionamos, habría que decir, teniendo en cuenta nuestros intereses privados y no el interés de la sociedad. Bueno, pero es que el interés del grupo endogámico no es el interés de la sociedad. El interés del lobby no es el interés de la sociedad, es el interés del lobby. El interés de la empresa no es el interés de la sociedad, es el interés económico de la empresa. Claro, pero eso es lo que hemos cultivado, gremios, desde el nacimiento de la burguesía en el siglo XVI o XV, incluso, incluso finales del XIV en Italia. Claro, quiere decirse esto que cuando algo está en función del gremio, la sociedad es totalmente secundaria, la sociedad es un recurso humano del gremio, pero no el objetivo fundamental. Y nuestra sociedad del siglo XXI es una sociedad tremendamente gremializada, donde el ser humano sobrevive no en tanto que miembro de una sociedad, sino en tanto que miembro de un gremio, de un grupo, de un lobby, en definitiva. Por lo tanto, es muy difícil organizarse en grupos de presión para obtener más poder. Perdón, es muy fácil organizarse en grupos de presión para obtener más poder. Cuanto más grande eres, más poder tienes. Bien, pero el poder dentro de la universidad es una ilusión óptica, es una ilusión emocional, es que dentro de la universidad no hay poder. Dentro de la universidad lo que hay es gestión, pero es una gestión que realmente es ridícula. Estoy de acuerdo que permite dar plazas a unos y negárselas a otros. Yo recuerdo un profesor que tuve, no diré cómo se llamaba, que decía que él era alguien que a algunos les refrescaba la memoria y a otros les congelaba el porvenir. Tenían entonces poder para dar y negar plazas. Hoy también se tiene esto. Por eso, claro, la razón de ser de la obediencia es el temor al sacrificio, dicen algunos antropólogos. Evidentemente, esa es la razón de ser del feudalismo y de la unión de determinados grupos, hasta que la traición de unos a otros va transformando estos grupos endogámicos en otros nuevos. En definitiva, ¿cuántos discípulos apuñalan al maestro? Pues todos los que sea posible en un momento dado. Por esa razón yo nunca he querido tener discípulos, ni creo en el discipulado, ni nada por el estilo. Es decir, un discípulo es alguien que interpreta sin originalidad, en definitiva. Mi obra está ahí, interprétela al que quiera. Yo no quiero discípulos de nada, en definitiva. Es algo totalmente superfluo, ese tipo de cosas. Ahora bien, termina con una conclusión muy realista, lo cual es de agradecer, muy realista, enormemente realista, y es que todos los campus son iguales, y cuando alguien intenta desmarcarse, se le presiona para que no lo haga. Los campus y los profesores. En definitiva, a todos se nos presiona, a todos se nos neutraliza para que no seamos originales. La lucha por la vida es una lucha por la originalidad, que la universidad niega abiertamente. Bien, pues buscaremos esta originalidad fuera de la universidad. Y finalmente concluye unas palabras que me interesa subrayar. Dice Clara Eugenia Núñez, eso es malo para una institución que está en caída libre. Yo creo que es un problema de calado que debería abordarse, aunque no tengo la esperanza de que ninguno de los partidos políticos le dé la importancia que tiene. Ningún partido político, ni nadie, le va a dar esta importancia, porque aunque la universidad está en caída libre, la universidad lleva siglos en caída libre. Eso no es ningún problema. La universidad vive cayendo, y vive teatralizándose, y vive constantemente, pero hay formas de vida que son constantemente apocalípticas, y la universidad vive en la escenificación de un permanente apocalipsis. Por lo tanto, no hay ningún problema. Nosotros desapareceremos pronto, además, pero la universidad seguirá ahí constantemente. Porque los problemas de la universidad no son de la universidad. Los problemas de la universidad son los problemas de la democracia. Y, evidentemente, el principal problema que tiene la universidad es el mismo problema que tiene la democracia, la falta de libertad. Y, evidentemente, el principal problema que tiene la universidad no son los problemas de la universidad.